Cuando el enemigo quiere venir a amenazarte, ya Dios, aleluya, sabe que la victoria va a estar en tus manos. Ellos creen que están tan escondidos, tan escondidos, porque soy el siervo, porque tengo la cobertura. Mire, a Satanás no le importan los rangos. Es como tú dices, él no se da por vencida. A él no le importa tu rango ni tu tiempo, a él no le importa nada. Él siempre lo va a intentar. Amén. Hay personas que están de pie por una reserva que hicieron en un tiempo. Gloria a Jesús. Hay algo que se llama reserva y es lo que Dios ahora mismo te está poniendo en tu corazón. Él te está diciendo, búscame más, ayuda más, ora más. Esa necesidad, esa ansiedad de buscar a Cristo no es porque tú quieres, es Dios que lo está poniendo en tu corazón. Esta es una herramienta para tú poder vencer. Ayuda a vencer los ataques, gloria a Dios. Mientras más tú lo buscas, más tú lo vas a encontrar. Gloria a Jesús, salto al ser Señor. Y es ahí donde el diablo no puede intimidar a una mujer y un hombre. Que esté, gloria a Dios, la profundidad en la chequina con el Señor. Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga en este hermoso día que Dios nos permite conectar y compartir con cada uno de ustedes. Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que vino para quedarse contigo y en tu casa. Este es un día especial que hizo el Señor. Estoy acompañada de una guerrera que nos va a compartir sus experiencias espirituales en el mundo de las tinieblas, en el mundo de los espíritus, en el mundo de la luz. Aleluya, porque se activan las tinieblas, pero también se activa el poder del Dios, el poder del Espíritu Santo a favor de nosotros. Y en el desarrollo de este mensaje, de este contenido, te vamos a enseñar cómo enfrentar, cómo vencer, cómo estar preparado cuando vienen los ataques de la tiniebla. Para usted poder vencer y mantenerse firme, como dice Efesios 6, del 10 en adelante. Pero yo voy a dejar que esta mujer se presente delante de ustedes. Gloria a Dios, yo le bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes. Espero que le sea de gratificación lo que vamos a hablar aquí en esta hora. Gloria a Jesús y le doy gracia al Espíritu Santo de Dios porque Él confirma su palabra. Gloria a Jesús, exactamente de aquí es que vamos a hablar, de Efesios 6, 10. Gloria a Jesús, la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así, la armadura de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortalece hoy en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Jesús, santo de ser Señor. Sabemos que el enemigo siempre va a estar observando dónde está el punto débil de una persona. Gloria a Dios. Él es muy observatido y muy silencioso. El enemigo trabaja con el tiempo. Gloria a Dios. Y sabemos que hay algo que a nosotros los cristianos, gloria a Jesús, no desespera y es la espera. Gloria a Jesús, el tiempo del Señor. Tiempo del Señor. A veces el Señor da una palabra, pero la palabra no es que se va a cumplir de una vez, sino que va a durar su tiempo de llegar. Esa palabra es ahí donde el enemigo se aprovecha y toma ventaja en el campo de guerra. Gloria a Jesús. Esto le trae desánimo a la persona. Esto no deja que la persona, algunas personas se debilitan y no buscan al Señor en su presencia. La palabra dice, fortaleceo en el Señor y en el poder. Y en el poder, gloria a Jesús. O sea, tenemos que fortalecernos en la chequina, buscar su presencia. Pero cuando vemos que el enemigo ataca, es ahí donde más las personas se alejan. Y tiene que ser lo contrario, gloria a Dios. Porque el enemigo va a atacar a las personas, pero es para que no busquen la presencia de Dios. Porque saben que cuando buscan la presencia de Dios, las armaduras se le van a hacer entregadas. Porque vas a tener fuerza de tomar la espada del Espíritu, gloria a Jesús, que es la palabra. Gloria a Jesús. Vas a tener fuerza, mi alma adora al Señor, de ponerte el apresto del Evangelio, gloria a Dios. Vas a caminar. Pero hay personas que se detienen en vez de avanzar, en vez de caminar, cuando ven que hay levantamiento y hay guerra fuerte. Y no es esto lo que Dios quiere. Dios quiere que las personas se revistan de la armadura, gloria a Dios, y avance. Gloria a Jesús. Tenemos una ventaja, gloria a Dios, y quiero irme a la historia de Job. Tenemos nosotros una ventaja, por su gracia y por su misericordia, es que nosotros somos avisados antes que llegue el ataque. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor dice que no hay nada, gloria a Dios, que esté oculto, que no haya de ser manifestado. Y Dios le muestra todo a sus siervos, lo profeta. Gloria a Dios. Tenemos una ventaja con el proceso de Job, gloria a Jesús, que él no sabía que le iba a llegar este proceso. Gloria a Jesús. Cuando el enemigo fue delante del Señor, se presentó. Cuando el Señor le dijo, mi varón justo, no hay uno como él en la tierra, gloria a Dios. No lo ha considerado, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y le dijo, ¿acaso le teme Job de Valdea al Señor? Y ahí donde el Señor, el enemigo le dice, pero préstamelo para yo probarlo, gloria a Dios. Y el enemigo le dice, está bien. Haz todo lo que tú quieras, no toques su alma. Pero el proceso le llegó a Job sin advertencia. No dice la Biblia que él supo, gloria a Dios, que Dios le dijo. Que fue un profeta. Gloria a Dios, que un profeta. No, no dice la Biblia nada de esto, gloria a Dios. Todo le agarró desapercibido, gloria a Jesús. Y fue dicho por su criado. Mira, aconteció esto, gloria a Dios. Tus hijos murieron. El ganado murió. Todo fue destrozado, gloria a Dios. Pero fue un solo día. Pero aún así, él se postró, se rasuró su cabeza y adoró al Señor. ¿Qué más no nosotros? Que el Señor nos muestra, gloria a Dios, antes de que llegue un ataque. Gloria a Jesús. Cuando el enemigo quiere venir a amenazarte, ya Dios, aleluya, sabe que la victoria va a estar en tus manos. Y yo quiero hablar con mujeres y hombres de Dios que están siendo fuertemente perseguidos, gloria a Jesús, por las tinieblas. Yo quiero hablarte de una experiencia que yo tuve espiritual, que Dios me lo había revelado. Y es la siguiente. Para su gloria, Dios me permitió ver al enemigo con un látigo. Y él latigaba a los demonios y decían, búsquenla, búsquenla. Le daba fuerte, gloria a Jesús, santo es el Señor. Y ¿sabes qué aconteció, gloria a Jesús? Porque yo no tenía las experiencias espirituales que tengo ahora. Gloria a Dios, era nuevecita en el Evangelio. No tuve una guía espiritual. O sea, no sabía cómo tomar la herramienta, cómo defender de gloria a Jesús, santo es el Señor. Y cuando esto aconteció, la guerra se me aumentó, gloria a Jesús. Hubo un aumento en la guerra, todo me empezó a aimar. Tuve un problema en el hogar, gloria a Jesús. Tantas cosas y me agarró todo desapercibido. ¿Qué pasó con esto? Esto me sacó del campo de guerra, gloria a Jesús. Volví atrás porque la guerra fue muy fuerte. No me revestí de la armadura de Dios. No tenía resistencia para soportar los ataques. No tenía la resistencia para soportar los ataques. Es ahí donde me aparté, gloria a Jesús. Y es ahí donde yo quiero que ustedes se enfoquen, gloria a Jesús. Es que cuando Dios revela en el secreto, me voy a Eliseo. Cuando el rey de Asiria quería atacar al rey de Israel, Dios le mostró, gloria a Jesús. Y él le dijo a Eliseo, al rey de Israel, le dijo, no pase por tal lugar porque te están esperando, gloria a Jesús, santo es el Señor. Y así lo hace Dios con nosotros. Dios nos dice, no pase por tal lugar porque te están esperando, gloria a Dios. Dios te apercibe antes de que venga el mal a tu vida, gloria a Dios. Y esta es la ventaja que nosotros tenemos, que Dios no tuvo, gloria a Jesús, santo es el Señor. Y esto es lo que Dios quiere, que tú te fortalezcas, gloria a Jesús. Cuando Dios te muestra, hay personas que la aprueban, la agarran desapercibidos. Y ¿sabes qué pasa con esto? El enemigo lo saca del campo de guerra. Hay un enemigo que nunca se cansa. Es como digo, con el tiempo, él te va a hacer la guerra, él te va a hacer la guerra porque él, aleluya, va a siempre entender que él te va a derribar. Amén. La palabra del Señor dice que el espíritu inmundo que sale del cuerpo anda por lugares secos buscando morada, pero ellos no la hallan. Dicen, yo volveré a mi antigua casa, gloria a Jesús, santo es el Señor. Y no él va a volver él solo, va a volver con siete más. Gloria a Jesús. O sea, van a haber siete más cuando tú te apartaste, gloria a Jesús. Van a volver siete más y la guerra se va a aumentar. Gloria a Jesús. Y esto es lo que Dios nos quiere, que la carga se te haga más fuerte, que el enemigo te agarre desapercibido y termine el enemigo sacándote del campo de guerra, gloria a Jesús. Porque al final tú no te vas a querer perder, gloria a Dios. Tú vas a querer obtener tu salvación y vas a querer volver otra vez a pelear en el campo de batalla. Pero tienes que saber, gloria a Jesús. Por eso hay muchas personas que se descarriaron, volvieron otra vez a los pies de Cristo y dicen, pero ven acá, la carga, la guerra, yo la siento más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que hubieron siete más que se levantaron en tu contra, gloria a Dios. Y aquello que te venció, te venció a ti. Y es ahí donde tú tienes que vencer lo que te venció a ti en un tiempo, gloria a Dios. Así es, mira, eso es tan importante que hablemos de esto y que las personas pongan atención, que las personas pongan atención porque muchas veces se nos va el tiempo lamentándonos, muchas veces se nos va el tiempo quejándonos, muchas veces se nos va el tiempo preguntando tantas cosas y a veces hasta blasfemando del nombre del Señor. Pero así como tú dices, quizás a Job no se le advirtió, pero el Señor sabía el resultado final de lo que le aconteciera a Job. Quizás, vamos a decirlo en un buen dominicano, quizás él no necesitaba la advertencia porque igualmente le iba a resistir. Pero sin embargo hay otra persona que Dios le advierte, Dios le avisa, Dios le da sueño, Dios le manda profeta, abre la Biblia y lo primero que le sale es eso. Y aún así se duermen, aún así no se aperciben, aún así no oran, aún así no ayunan. ¿Y de quién usted está hablando? Yo estoy hablando de Pedro, el mismo que vio a Talitacum y resucitar, el mismo que caminó por encima de las aguas, el mismo que estuvo en el monte de la transfiguración. O sea, personas que han tenido experiencias espirituales, han caminado con Dios, escuchan la voz de Dios, Dios se le revela, Dios le habla, Dios lo usa en manifestaciones, milagros, señales. Ellos creen que están tan altos, tan altos, que no pueden ser tocados por el diablo. Ellos creen que están tan escondidos, tan escondidos, porque soy el siervo, porque tengo la cobertura. Mire, a Satanás no le importan los rangos. Es como tú dices, él no se da por vencida. A él no le importa tu rango ni tu tiempo, a él no le importa nada. Él siempre lo va a intentar. Amén. Él siempre va a lanzar. Él siempre va a creer que te puede destruir. Amén. ¿Quién le iba a decir a Pedro que se iba a encontrar en la situación que se encontró? Si la misma noche le dice al Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Es más, hay que morir por ti, yo muero por ti. Y el Señor le dijo, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no mengüe. Amén. Pero una vez que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, yo sé que te va a tambalear, yo sé que te van a golpear, yo sé que me van a negar, pero yo también sé que tú vas a volver. Tú vas a regresar y cuando tú regreses, confirma a tus hermanos que se cumpla el propósito para el que yo te llamé, porque te van a dar y te van a sonar, como decimos en buen dominicano, pero tú vas a volver y yo te voy a usar y se va a manifestar en ti lo que yo dije. Pero cuando el Señor le da esta advertencia a Pedro, dice la palabra que el Señor fue a Gesemaní, el lugar de la prensa, el lugar donde lo iban a exprimir, en el momento cumbre del propósito, del llamado de Jesús. Y todos tenemos que pasar por esa prueba de fuego. Todos podemos pasar por ese momento de Gesemaní, que significa prensa de aceite, donde se te exprime, donde se te machaca, donde tú estás que ya no puedes ni respirar. Que tú crees que no va a amanecer ese día, que esa noche tú te mueres, que tú crees que ya, que llegó tu fin, que el diablo acabó contigo. Muchas veces hasta tú mismo lo llegas a creer. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, que el Maestro se fue un poco más lejos a orar y cuando regresó lo se encontró durmiendo. Entonces el Señor te advierte, el Señor te revela, el Señor te dice hay un zarandeo, te están buscando, tu cabeza tiene precio en el mundo espiritual, no te descuides. El Señor le dijo, velen, oren, para que no entren en tentaciones. Pero pasó una hora y ya estaban durmiendo. Gloria a Jesús. Ya estaban durmiendo, el Señor regresa, cuando regresa los encuentra durmiendo otra vez. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el Señor vuelve y le dice, velen y oren, para que no entren en tentaciones. O sea, ya está la advertencia. Amén. Ya está la alerta. Amén. ¿Qué tú vas a hacer con la alerta? ¿Te vas a dormir o te vas a despertar a orar? ¿Te vas a dejar vencer por la tristeza o te vas a levantar a orar? ¿Te vas a dejar vencer por la soledad o te vas a levantar a orar? ¿Te vas a dejar vencer del rechazo, de la crítica, del menosprecio, de la queja, de la autocompasión? ¿O vas a entender, te vas a sacudir, vas a abrir los ojos, vas a levantar la mano, le vas a pedir a Dios ayuda, le vas a pedir a Dios refuerzo, le vas a pedir a Dios que venga por ti, activar tus armaduras, a cambiarte la vestidura, a ponerte un calzado nuevo para poder vencer ese ataque del diablo que viene contra ti. Pedro se durmió, los discípulos se durmieron, gloria al Señor. Y cuando se quisieron venir a levantar, el Señor le dijo, ya, no hay nada que hacer, ya la trulla viene ahí. Amén. Ya el golpe viene ahí, gloria al Señor. Porque cuando yo quería que ustedes oraran conmigo, ustedes se durmieron. Cuando yo quería que ustedes me acompañaran, ustedes se durmieron. Y dice que los venció la tristeza. ¿Y cuántos de nosotros estamos peleando guerras espirituales? ¿Cuántos de nosotros estamos metidos, gloria al Señor, en el círculo de la prueba? Amén. En el fuego de la prueba. Amén. Nos dejamos vencer de que nadie me quiere. Nos dejamos vencer de todas estas cosas. Y todas estas cosas se llaman zarandeo. Amén. Todas estas cosas se llaman sacudimiento de las tinieblas. Gloria a Dios. Todas estas cosas son las que Satanás usa para eso mismo, para que te duerma. Amén. Para que te desanime, para que te desaliente. Gloria a Dios. Y tú hablabas que el desaliento nos arropa. Sí. Cuando estamos siendo atacados, perseguidos. Gloria al Señor. Cuando no vemos que la palabra se cumple. Cuando no vemos el resultado de lo que Dios nos dijo. Habían dos discípulos, camino a Emmaus. Dice que estaban desalentados. Estaban desanimados. Estaban hablándonos con otros. Pero él era que no iba a restaurar. ¿Y cómo fue que lo mataron? ¿Y cómo fue que lo crucificaron? ¿Cómo fue que lo enterraron? O sea, su esperanza estaba enterrada. Su esperanza ya estaba muerta. La esperanza de restitución ya había desaparecido. Y ellos no entendían cómo pasó. Ellos no entendían. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Enterraron al maestro. Enterraron la esperanza. Enterraron la promesa. Gloria a Jesús. Y el Señor se les aparece y le dice. Pero qué cosas son las que ustedes están hablando. Acuérdense que yo hablé de todas estas cosas. Que yo le dije que iban a pasar. Gloria a Jesús. Yo le dije que iban a suceder. O sea, esta no es la conversación que ustedes deberían tener hoy día. Esta no es la conversación. O sea, ustedes no deberían juntarse para tener este tipo de conversación de desaliento y de desánimo. Porque el desánimo te ciega. El desánimo te hace olvidar la palabra que Dios te dio. El desánimo te hace olvidar la promesa que Dios te dio. El desánimo te hace olvidar que Jesús está ahí caminando contigo. Que te está hablando. Que te está revelando. Que te está queriendo hacer entender y tratándote de recordar las palabras que Él te habló. Las palabras que Él te dijo. Pero tú estás tan desanimado. Tú estás tan desalentado. Que la palabra del Señor no surte ningún efecto en tu corazón. La palabra del Señor no te hace reaccionar. Porque el desaliento es más fuerte que la palabra de Dios. El desánimo es más fuerte que la promesa que Dios te dio. Y pierde la fuerza. Y va caminando desesperanzado. Como el que no tiene fe. Como el que no tiene esperanza. Y Jesús ahí recordándote. Y Jesús ahí caminando contigo. Y Jesús ahí hablando contigo. Y tú como muerto. Como que no entiende. Como que no oye. Como que no ve. Aleluya. Cuando el Señor hizo como que iba a pasar un poco más allá. Fue que ellos reaccionaron. Y dijeron, pero ven acá, no, no al día. El corazón no, no al día. Cuando Él no hablaba. ¿Cómo es que no pudimos reconocerlo? ¿Cómo es que no pudimos volver en sí? Entonces ahí trataron de retenerlo. Pero ya Él se iba. Aleluya. Entonces esto es una alerta. Esto es un despertar. Esto es un abre los ojos. De tápate los oídos. Esto es un métete en el rincón. Esto es un ponte a ayunar. Esto es un no te quejes más y ayunas. No te quejes más ahora. No te quejes más y víctete de la armadura de Dios. Pídele a Dios que te dé fuerza. Dice que tenemos que fortalecernos. Amén. En el Señor y en el poder de su fuerza. No es con tu fuerza. Es con la fuerza de Dios. No es con tu poder. Es con el poder de Dios. Pero tienes que hacerlo para que puedas aguantar el golpe. Para que puedas aguantar el contraataque. Para que puedas permanecer firme. Y no descarriarte como se descarrió la hermana Nelly. Porque aunque se le advirtió. No entendió la advertencia. No tenía la capacidad para resistir. Lo que venía contra ella. Y el Señor te lo advierte para que te esconda. Para que te revista. Para que te encueve. Para que ore. Para que te levante. Para que te despierte. Gloria al Señor. Y nuestra hermana Nelly nos va a decir ahora. ¿Cómo yo puedo estar de pie? ¿Cómo yo puedo resistir? ¿Cómo yo puedo vencer un ataque? ¿Y cómo puedo salir airosa de un ataque? Gloria a Jesús. Mira, yo le voy a decir algo. Hay personas que están de pie. Por una reserva que hicieron en un tiempo. Gloria a Jesús. Hay algo que se llama reserva. Y es lo que Dios. Ahora mismo te está poniendo en tu corazón. Que Él te está diciendo. Búscame más. Ayuna más. Ora más. Esa necesidad. Esa ansiedad de buscar a Cristo. No es porque tú quieres. Es Dios que lo está poniendo en tu corazón. Esto es una herramienta para tú poder vencer. Gloria a Jesús. Y esto fue lo que le pasó a Jó. Gloria a Jesús. Recuerde que la palabra dice que Él hacía sacrificio por si acaso sus hijos le faltaban. O sea, Jó era un hombre de búsqueda. Gloria a Dios. Jó siempre estaba en la presencia. Jó amaba al Señor. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y por eso, cuando Dios le permitió el ataque, Él pudo resistir. Gloria a Dios. Pero, ¿sabes que Dios me entregaba una revelación con el cacto? Gloria a Dios. Sabemos que el cacto es una mata que se da en cualquier terreno. Gloria a Jesús. En un terreno seco, árido. Se puede dar en un terreno húmedo, como quiera. Pero donde más resiste es donde está seco. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y el cacto tiene una ventaja. Que el cacto, cuando le cae un rocío de agua o llueve, este cacto absorbe el agua. Y de esa agua que tiene la matica, ella sigue sobreviviendo. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque esté seco. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y Él me revelaba, gloria a Dios. Él es persona. Gloria a Dios. Que Él conoce su capacidad. Él sabe quiénes son en Dios. Gloria a Jesús. No hay excusa para decir, yo no puedo, yo no tengo fuerza para levantarme. Porque Dios conoce tu resistencia. Dios no le permite a nadie una prueba que Él no sepa que la pueda somentar. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y hay personas, mi amado a Dios, que ellos entienden. Por eso la persona tiene que tener identidad. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Saber que ella es hija. Saber que Él es hijo. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y que no importa lo que se levante. No importa la amenaza del enemigo. Ellos pueden resistir los ataques porque Dios los fortalece. Pero es necesario que estén pegados a la fuente. Gloria a Dios. Por eso su palabra dice, yo soy la vi. Ustedes son los pámpanos. Sin mí, nada ustedes pueden hacer. Nada van a poder hacer. Por eso nosotros tenemos que estar pegados, gloria a Dios, a Jesucristo. Y tener la confianza en Jesucristo. Para que Jesucristo nos ayude a vencer los ataques. Gloria a Dios. Mientras más tú lo buscas, más tú lo vas a encontrar, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y es ahí donde el diablo no puede intimidar a una mujer y un hombre que esté, gloria a Dios, en la profundidad, en la chequina con el Señor, gloria a Dios. Por esto Dios pudo atravesar. Hay personas que tienen que entender la importancia de los sueños. Voy con Pedro. Cuando usted hablaba de Pedro, Pedro tuvo un descuido, se durmió. Y hay personas que Dios le muestra en el mundo espiritual, que están durmiendo. Hay problemas cuando te ves en el mundo espiritual durmiendo. Dios te está advirtiendo. Tiene que despertarte porque viene un ataque, viene un bombardeo para tu vida, que quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu casa. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Podemos ver un Pedro que cuando van a aprender al Señor, van a buscar al Señor. Podemos ver un Pedro que saca la espada, gloria a Dios, y le corta la oreja a uno de los que estaban con el sacerdote. Podemos ver un Pedro que él se sentía seguro de que no le iba a fallar al Señor. En su conocimiento, en su entender, él creía. Pero la hora de la prueba, la hora del momento, es el que avisa. Por eso nosotros tenemos que revestirnos de la armadura del Señor, buscar su presencia. Cuando tú buscas su presencia y te fortalecen en el Señor, pues él, porque no eres tú, él te pone el yermo de la salvación, gloria a Dios. Porque ahí es donde tú recibes los ataques, la guerra mental, es la guerra más fuerte, gloria a Dios. Santo es el Señor. El enemigo es muy sutil, gloria a Dios. Y él hace que tú te destruyas tú mismo, gloria a Jesús, con la guerra mental, gloria a Dios. Pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Que yo veo cada día mal esposo, la esposa peor. Yo veo los hijos cada día más peor. Tú me entregaste una palabra y yo no veo la palabra cumplirse. Tú me entregaste esto, pero yo no sé cómo que no puedo. Por eso la palabra del Señor dice que no es por vista, es por fe. Porque si te pone a mirar, gloria a Dios, aleluya, el problema, el diablo te va a atacar mentalmente. Y es ahí donde no vas a poder resistir, gloria a Dios, aleluya. Y buscar esa armadura, mi alma adora al Señor. Por eso es necesario que esté buscando frecuentemente al Señor. Porque Él te va a poner el yermo de la salvación, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Te va a poner el escudo de la fe para que tú puedas recibir los ataques. Pero los ataques tengan que rebotar para atrás. Mi alma adora al Señor. Hay personas que tienen que revestirse, gloria a Jesús, pedirle al Señor. Señor, aleluya, ponme el escudo porque yo necesito que estos ataques que están llegando a mi vida tengan que rebotar para atrás. Porque todas enviaciones, porque hay personas que están peleando con altares fuertemente. Mi alma adora al Señor. Le está mandando enviaciones fuertes. Pero cuando tú tienes, gloria a Dios, este escudo, mi alma adora a Dios de la fe, esto tiene que devolverse para atrás. Y lo que te enviaron, gloria a Jesús, ya no llega a ti, sino que llega a ellos en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que pasa. Ellos se destruyen solos cuando tú buscas al Señor, cuando estás revestido del Señor. Gloria a Dios. No pueden tocarte, no pueden hacerte nada, gloria a Jesús. Pero Dios necesita que te aperciban. Hay personas que Dios les muestra con serpientes. Gloria a Dios. Sabemos que las serpientes vienen siendo ataques de metresa, mi alma adora a Dios. Si tú ves que ya Dios te mostró serpientes, te está mostrando, gloria a Dios, cacata, te está mostrando, mi alma adora a Dios, enviaciones de mangos, enviaciones de cucarachas, de mocas. Te la está mostrando en revelaciones. Revítete rápido, gloria a Jesús, porque estás peleando con altares y no te está dando cuenta. Alabanza, mi alma adora a Dios. Hay personas que no salen de un dolor de cabeza en un lado, gloria a Jesús. Le duele el pie también. Bien, esos te están haciendo trabajo de hechicería, de brujería, gloria a Dios. Y Dios te está diciendo, necesito que te meta más porque hay enemigos tuyos que no quieren detenerse. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando la palabra del Señor. Y el Señor me habló a mí misma, gloria a Dios. Y me dijo, tú sabes por qué todavía tú estás despierta. Por una reserva que hiciste, pero tus enemigos no se quieren detener, mi alma adora al Señor. Aleluya, necesito que tú me metas más, mi alma adora a Dios. Y yo recuerdo que Dios me inquietaba, gloria a Jesús, junto con mi madre, Rosy Marte. No íbamos para el monte a buscar al Señor, nos revestíamos, buscábamos al Señor de madrugada, fuertemente. No es que no lo buscamos para la gloria de Dios, no paraban a gloria en mí, a gloria a Jesús ni nada. Sino para que el nombre de Cristo sea ensaltado y dándote la herramienta para que tú puedas pelear en contra de eso. La guerra con los altares tiene que pelearla de madrugada, gloria a Dios, salvanza. Para cuando ellos te envíen los ataques, porque mayormente ellos lo envían de madrugada, gloria a Jesús. Ellos lo mandan mayormente de madrugada, gloria a Jesús. Y es ahí donde la persona al otro día amanece desanimada, amanece con depresión. Dolor de cabeza. Están llorando y no se dan cuenta por qué están llorando, gloria a Dios. Se sienten con un espíritu de derrota, gloria a Dios. Y no saben, la depresión, no saben con lo que ellos están peleando, gloria a Jesús. Y Dios te está revelando, te está mostrando, te está mandando enviaciones fuertes, gloria a Dios. Y yo necesito que tú te metas conmigo. Hay personas, gloria a Dios, que no pueden resistir un ataque de muerte. Gloria a Jesús, no pueden resistirlo y no saben por qué quizás esa persona falleció, murió, o le mandaron un espíritu de locura, gloria a Dios, aleluya. Y se volvió loco. Hay personas, gloria a Jesús, que han peleado guerras con batalla, pero lo han perdido porque ha visto un descuido. Gloria a Dios. Y aquí voy con los matrimonios. Yo recuerdo que el Señor me reveló a unas personas que estaban durmiendo. Ellos eran pareja porque el enemigo logró destruir ese matrimonio. Cuando Dios me lo muestra, yo voy, aleluya, a darle el mandado que el Señor me envió. Le digo, miren, Dios me mostró que ustedes estaban durmiendo. Tienen que apercibirse, tienen que buscar a Dios. Gloria a Jesús, santo es el Señor. ¿Sabes qué? El momento de la prueba llegó a su matrimonio y el enemigo pudo dividir su matrimonio. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Lo pudo dividir. Y esa persona, gloria a Jesús, el enemigo pudo hacerlo. Y esa persona, hoy en día, se tuvo que casar con otra persona. Gloria a Jesús. ¿Pero por qué? Por no apercibirse. Era eso lo que Dios quería. Dios no quería esa destrucción de ese matrimonio. Gloria a Jesús. Yo quería una restauración. Pero el enemigo es muy sutil. Gloria a Jesús. Si estás teniendo problemas con tu matrimonio, es tiempo de que te levanten pie de guerra. Gloria a Jesús. Porque Dios no quiere que tu matrimonio sea destruido. Gloria a Jesús. Salvanza. Tienes que ser astuta. Tienes que ser inteligente. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que la mujer sabe edificar su casa. Malanesia la destruye. Gloria a Jesús. ¿Pero cómo Dios te va a dar esa sabiduría? En su presencia. Gloria a Dios. Buscando su presencia y diciéndole, Señor, yo necesito que tú me des la herramienta. Yo necesito que tú me des el espíritu de sabiduría para yo poder pelear en contra de lo que me está haciendo guerra en mi matrimonio. Le voy a decir algo. Hay algo que pasa de generación en generación. Se llama maldición generacional. Hay personas que están peleando guerras donde siempre le destruyen el matrimonio. Donde siempre la tía le destruye el matrimonio o la hermana con el matrimonio destruido y que el tío con el matrimonio destruido. Eso se llama maldición generacional. Gloria a Jesús. Y es ahí donde tú tienes que pelear. Aleluya. Tienes que revestirte de la armadura para que tu matrimonio no sea destruido. Gloria a Dios. De parte del enemigo. Yo recuerdo. Aleluya. Padre, gracias. Yo te amo. Yo recuerdo que el enemigo, en una revelación, me sienta en una mesa redonda. Gloria a Jesús. Y cuando así mismo la mesa, pero más alta. Yo estoy de este lado y él estaba de ese lado. Que el Señor lo reprenda. Y él me amenazó con mi familia. Gloria a Jesús. El enemigo me amenazó con mi familia. Cuando él me amenaza con mi familia, pues prácticamente así ha sido. Gloria a Dios. Aleluya. Guerra con la familia. Guerra con los hijos. Guerra con el matrimonio. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que en otra revelación, porque varias veces me ha amenazado. Que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que en una revelación, yo estoy ahí y él está ahí. Gloria a Jesús. Y él me dice, yo voy a ver si tú vas a pasar ahora esto que va a venir. Gloria a Jesús. Me amenazó. Sí, fuertemente. Gloria a Jesús. Y cuando él me amenazó, él me dijo, pasaste tal proceso. Gloria a Jesús. Pero yo voy a ver si tú me vas a pasar este. Gloria a Dios que viene ahora. Mi alma adora al Señor. Que el Señor lo reprenda. Y hermana Teresa, eso fue un amagedón. Eso ha sido una guerra fake to fake con el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Se ha levantado a través de cuerpo. Me ha mandado espíritu de enfermedad. Gloria a Jesús. Me mandó espíritu de muerte. Que el Señor reprenda a través de altares. Mi alma adora a Dios. Usando cuerpo. Aleluya. Y mandándome a través de los altares. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y no ha sido fácil la guerra. No ha sido para nada fácil. Pero Dios te dice, revístete de mi armadura. Nosotros no podemos descuidarnos. Siempre tenemos que estar en pie de guerra. Siempre tenemos que estar o ayunando o orando. Gloria a Jesús. O en silicio. Pero en algo tenemos que estar o adorando a Dios. En el momento de tu desesperación. En el momento de dificultad. Tienes que tomar la herramienta de la alabanza. La alabanza tiene un poder sobrenatural. Mi hermana Teresa. Dios. Aleluya. En una guerra que estaba peleando muy fuerte. Que era con el espíritu de muerte. Gloria a Jesús. Me enviaron espíritu de locura también. Mi alma adora al Señor. Y el Señor me hablaba de la alabanza. Me lo confirmaba una y mil veces. Gloria a Dios. De la alabanza. Me traía la historia de Josafá. Cuando el rey de Asiria. Gloria a Dios. Quería atacar. Gloria a Dios. Y tomar el pueblo. Gloria a Jesús. Y podemos ver que Josafá puso al pueblo con ornamento. Gloria a Dios. Aleluya. Y ellos empezaron a adorar. Y ellos cayeron en su propia emboscada. Se mataron uno con otro. Se mataron uno con otro. Ellos le prepararon emboscada a ellos. Pero se mataron uno con otro. Gloria a Dios. Y yo quiero hablar de este poder. Gloria a Dios. Esta es una de las herramientas para que tú sigas venciendo. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y el Señor. Aleluya. Cuando me llegaban en su ataque y todo eso. Aleluya. Yo empezaba a adorar. 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 Porque era una guerra fuerte. Mental en mi mente. Gloria a Dios. Era una desesperación. Donde yo. Aleluya. Alabanza. Ya quería como no existir. Yo quería estar muerta. Gloria a Dios. Yo quería que Dios me preparara y que me llevara. Porque fue tan fuerte. Gloria a Jesús. Reboche. Darabasaya. Aleluya. Donde Dios tuvo que decirme. Gloria a Dios. A través de su profeta. Gloria a Jesús. Teresa Polanco. Aleluya. Y ella no sabía nada. Me dijo. No desee la muerte. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. Porque como me habían mandado el espíritu de muerte. Mi alma adora al Señor. Eso iba a tomar quizá legalidad. Gloria a Dios. Por yo haber desearla. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y Dios me decía. No la desee. Ni broche. Dale y vasay. Aquí. Aleluya. Oh, Gloria a Dios. Alabanza. Yo te quiero hablar de este poder. Gloria a Dios. De otra herramienta. Gloria a Dios. Que tienes que tomar. Gloria a Jesús. ¿Sabes por qué tiene el poder tan fuerte? La alabanza. Gloria a Dios. Porque en una ocasión. Dios me reveló un espíritu. Un demonio. Gloria a Dios. Era el cuerpo de una persona. Era alto. Y cuando empecé a adorar, 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 adorar. Pues el demonio, Gloria a Dios, empezó a rajar desde aquí. Y empezó a desangrarse. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Sabemos que Dios habla en parábola. Gloria a Dios. Para que no me malinterpreten. Los demonios son espíritu. Pero Dios habla en parábola. Para que tú entiendas lo que puede acontecer con el poder de la alabanza. Mi alma adora al Señor. Santo es Dios. Padre, yo te amo. Yo te doy gracias, Padre. Por lo que tú le estás impartiendo, Dios mío, Señor. A esta persona, Dios mío. Que sea un alimento, Padre espiritual. Para que ellos sigan peleando la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Dios no te dice que es fácil. Pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Gloria a Dios. Es una palabra que Dios me ha dado mucho. Gloria a Jesús. Esfuérzate y sé muy valiente. Gloria a Dios. Y he tenido que esforzarme y ser valiente. Y creerle a Dios. Y confiar en Dios encima de las circunstancias. De la tempestad. Gloria a Jesús. De la avanza. ¿Sabes qué? Dios me mostró en una revelación. Que yo salía de un lago. Gloria a Jesús. Antes del Señor. Y yo ponía mi mano, mi alma adora al Señor. En la acera. Y yo dije, el enemigo me intentó de matar. Pero no pudo. Porque él no puede matar a aquella persona que tiene propósito. Rebajando a mi vasaya. Ella no puede matar a una persona que está en la presencia. En la chequina. Gloria. Que es una persona que le crea a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú le creas. Por encima de la tormenta. Anda por encima de todo. Rebo, shenda, livasaya. Te amamos. Dios necesita que tú le creas. Aleluya. Dios necesita que te metas rápido en la chequina. Porque los tiempos están peores. Está de mar en peor. Y tú lo sabes. Gloria a Dios. La venida de Cristo se acerca. Gloria a Jesús. Y así como la venida de Cristo se acerca. El diablo está reciendo en contra de las ungidas. Los ungidos. En contra de las personas. Gloria a Dios. Que están en el mundo. Gloria a Dios. Y yo te voy a decir algo. Tú eres la atalaya. Tú eres la que tiene la responsabilidad de avisarle el mal a la persona. Y Dios necesita que tú te levantes. Te revistas de toda la madura. Y salga para la calle a predicarle a la persona que necesita palabras. Deja ese doble ánimo. Deja de preocuparte tanto en ti. Y preocúpate también por aquello. La verdad es que la miel es mucha. Mas los obreros son pocos. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos volvemos egoístas. Por la guerra que estamos peleando. Pero a qué Dios es que nosotros le creemos. Mi alma adora al Señor. A qué Dios que le estamos creyendo. Si podemos ver un Dios que le entregó grande victoria al pueblo de Israel. Le entregó grande victoria a Débora. Le entregó grande victoria a mi alma adora al Señor. A Josafá. A Ezequiel. Gloria a Jesús Santo. Es el Señor. Podemos ver un Dios. Oye, hasta lo malo Dios le entregó victoria. Al rey acá le entregó victoria. Mi alma adora al Señor. Avanza. Oh, gloria a Jesús Santo. Es el Señor. Avanza. Hasta el rey acá Dios le entregó victoria. Gloria a Dios Santo. Dios necesita que te revista de toda la madura. Gloria a Dios. El mismo rey acá cuando Dios le entregó una victoria. Gloria a Jesús. Con el pueblo de Siria. Gloria a Dios. Que ellos dijeron. Ah, conocemos que Jehová es Dios de los montes. Mi alma adora al Señor. El Santo es el Señor. Pero vamos a ver los llanos. Y el Señor dijo. Ah, por cuanto ellos creyeron que soy yo Dios de los montes. Pues entonces ven que tengo que entregar la victoria en los llanos. Para que ellos tengan que ver quién soy yo. Yabar y Mashemda. Ese es tu Dios. Mi alma adora a Dios. Mashemda. Que no importa los altares que se levanten. No importa los satanistas que se levanten. Tú entiendas quién es tu Dios. Gloria a Dios. Sácame la identidad de guerrera de hija. Sácame la identidad de guerrero de hijo. Gloria a Dios. No te me debilites. Porque Dios le reveló también acá. Le dijo a través de un profeta. Ve, fortalécete. Gloria a Jesús. Porque el rey de Siria vendrá. De aquí a un año. Gloria a Jesús. Sea Dios. Ya le advirtió. Vete y fortalécete. Vete y llénate. Vete y métete en la chequina. Porque hay un tiempo que Dios te lo está entregando. Para que tú busques. Gloria a Dios. Para que tú te llenes de él. Para que tú puedas resistir en el día malo. Hay una reserva que Dios quiere hacer contigo. Gloria a Dios. Para cuando vengan los levantamientos. Los ataques de satanás. Gloria a Dios. Los bombardeos. Tú puedas resistir. Gloria a Jesús. Y no te muere en el campo de guerra. Aleluya. Alabanza. Porque hay beneficios que Dios quiere entregarte. Dios quiere adornarte. Dios quiere entregarte cosas poderosas. Gloria a Dios. Pero usted sabe que en el pueblo de Israel. Cuando uno vencía. Gloria a Jesús. Aleluya. Le quitaban el botín. Le quitaban todo lo que ellos tenían. La riqueza. Aquí hay dos cosas. O tú matas. O te matas. Gloria a Dios. O tú vences. O te vences. Gloria a Dios. Y para que la muerte llegue a tu casa. Pues tú mejor tienes que levantarte en pie de guerra. Gloria a Dios. Para que los que ven. La destrucción. Aleluya. Que te están mandando. Mejor vayan para el otro lado. Mi alma adora. El Señor. Avanza. Gloria a Jesús. Dios sabe. La maldad del malo. El malo se ahoga en su propia maldad. Y los altares. Las personas. El instrumento que el enemigo está usando. Gloria a Jesús. Dios no quiere que se pierda. Pero si no escucha. ¿Qué Dios va a hacer? Tiene que entregarlo. Su propia maldad lo va a matar. Su propia maldad lo va a matar. Pero Dios no quiere que te maten a ti. Dios prefiere que mejor ellos. Gloria a Jesús. Su propia maldad lo mate. Pero que a ti no te mate. Y por eso Dios quiere tenerte en pie de guerra. Levantado. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque Él quiere salvarte a ti. A tu casa. A todos los tuyos. Gloria a Dios santo. No te dejes engañar del enemigo. Aleluya. El enemigo te va a querer poner comodidad. El enemigo va a querer ponerle los beneficios de esta tierra. Gloria a Dios. Las añadiduras. La palabra del Señor dice. Busca el reino de Dios. Su justicia. Lo demás vendrá por añadiduras. Y hay muchas personas que el enemigo lo está venciendo. Que lo está debilitando por la añadidura. Así es. Gloria a Dios. Están peleando la batalla. Por lo de esta tierra. Por lo que la polilla y el orinco rompen. Por nada. Gloria a Dios. Y Dios está diciendo a una persona. Te voy a llamar cuenta por lo que te entregué. Te entregué talentos grandes. Gloria a Dios. Alabanza. ¿Qué tú estás haciendo con ellos? ¿Lo estás dejando por la riqueza de esta tierra? Por los beneficios de esta tierra. Gloria a Dios. O tú vas, alabanza, a mirarme a mí. Que yo soy la justicia. Yo soy el que te voy a dar vida eterna para siempre. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Ya para culminar. El Señor en una revelación me dijo. Gloria a Dios. Aleluya. No se inclinen a nada de esta tierra. Porque yo vengo pronto. Hace como cuatro o cinco meses. Gloria a Dios. Cuando estaba atravesando el proceso de muerte. El Señor me dijo eso. No se inclinen a nada de esta tierra. Porque yo vengo pronto. Y Cristo viene. Gloria a Dios. Él no ha venido por su grasa. Su misericordia. Gloria a Dios. Porque todavía hay personas que aún no está preparada. Y Dios la está preparando. Para que Él cuando venga. Se vayan con Él. Gloria a Dios. Olvídate de lo que la polilla y el origen. Alabanza. Gloria a Dios. Corrompe mi alma adora al Señor. Alabanza. No le tenga amor al dinero. Suelta el dinero en banda. Suelta la fama en banda. Gloria a Dios. Alabanza. Que esto nada más es al hombre. Gloria a Dios. Tú no estás buscando gloria del hombre en esta tierra. Busca la gloria del Señor. Aleluya. Busca los beneficios que Dios te tiene. Esa casa preparada que Dios te tiene. Gloria a Dios. Esa corona que Dios te tiene. Olvídate de lo de esta tierra. Porque el diablo está actuando con astucia. Que está actuando como Adán. Con Eva. Gloria a Jesús. Con astucia. Gloria a Jesús. Dios necesita que te olvide de todo. Gloria a Dios. Y te enfoque en el Señor. Te revista de toda armadura. Para que el diablo no te engañe. Gloria a Jesús. Porque cuando una persona está débil. El diablo le lleva ventaja. Aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que estas palabras vivificarán tu espíritu. Esta palabra te alentarán y te alertarán a buscar presencia. A buscar check-in. A esconderte en esa cueva donde recibirás el alimento espiritual. Donde vendrá esa presencia sobre ti. Así como cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Dice que los ángeles le servían y lo fortalecieron. Cuando estamos así debemos escondernos para ser fortalecidos por los ángeles de Dios. Para que el reino de los cielos se active a nuestro favor. Y nos ayude a vencer los ataques y las persecuciones en el mundo espiritual. Comparte este contenido. Dale me gusta. Suscríbete. Suscríbete a esta tu plataforma. Necesitamos seguir llevando, impartiendo este tipo de contenido a las personas en necesidad como tú. Comparte, dale me gusta. Se despide Teresa Polanco. Gloria a Dios. Y Nery Reyes. Ya le bendiga. Shalom.